Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo como ya vieron en el título la primera parte del resumen con este equipo que voy a jugar este FUT Champions que es una liga argentina, superliga argentina así que vamos a comenzar en la portería, en la portería vamos a dar a Giorgio Armani portero que, ahorita voy a hablar un poco más en términos generales de la defensa pero portero que no me está gustando mucho, ya llevo 13 partidos con este equipo y tengo que decir que el portero no me gusta no me parece tan malo como Hamid, pero me parece que es un portero que no tapa ni siquiera las que debería tapar no hace errores horribles, pero hay juegas que la mayoría de porteros se tapan y este no las tapa simplemente no lo recomiendo la verdad y no me está gustando mucho la verdad Bustos, Bustos muy buen lateral, muy completo, muy bueno se me asemeja bastante a Arnold, la verdad de este tipo como bastante completos, que son fuertes, buenos en defensa no son nada troncos, la verdad que me está encantando de la defensa es el color que más me está gustando este López, López es bueno 30 minutos, 40 después de esos 30 o 40 minutos del primer tiempo se vuelve horrible, muy difícil moverlo super lento, se sienta a veces es que la energía que tenga 67 se cansa horrible, horrible se cansa, o sea rápidamente está super cansado y con ahorita que la mayoría de delanteros son super ágiles y rápidos está horriblemente difícil moverlo por eso tengo par aquí, para cambiarlo pero no me gusta mucho Fabra Fabra es una carta que si fuera noviembre se diría que es buena porque estaría chetada porque corre bien y pasa bien con con ambos pies la verdad o sea tiene un buen pase corto y prácticamente nada más pero la verdad ya a estas alturas en defensa afloja bastante es muy fácil que en el 1 a 1 le ganen porque le hace falta defensa o sea si corto el balón con este jugador es muy fácil que el rival la gane luego Mena Mena está bien es una carta buena me parece como una carta medianita o sea cumple y ya la estoy usando como central y me parece que en partido uso el Fabra lateral izquierdo y central Mena y me parece que me está cumpliendo la verdad hasta eso para ser un jugador como de este tipo me está cumpliendo bastante bien y nada más que decir o sea la verdad simplemente cumple luego vamos a los pivotes antes tenían que decir que me gustó mil veces más la Air Divis la defensa de la Air Divis que esta defensa esta defensa bastantes problemas tengo la verdad a veces en partidos importantes luego los pivotes tengo aquí un problema con los pivotes y es que los dos tienen elevado en ataque y medio en defensa y se descolocan mucho porque ninguno de los dos se queda atrás aunque les puedan quedarse atrás para atacar los dos suben pues más de los que me gustaría me gusta siempre que uno se quedara más abajo pero este Rojas pensé que iba a ser igual de bueno que el otro Rojas que el Rojas este de la Copa Libertadores vamos a ver si por aquí aquí está que este Rojas que este de aquí de la Olimpia pero la verdad me decepcionó hasta cierto punto no es tan bueno como este Rojas para mí le falta un poquito de presencia física en la media cancha le falta bastante fuerza y defensa la verdad para atacar está bien porque es ágil buen pase buen tiro pero para defender le falta bastante 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 casi no roba bolas luego tenemos a Ignacio este Ignacio Fernández 4-4 en este aspecto es buena carta este sí me gusta un poco más es muy buen box to box cumple bastante en ofensiva indefensiva si roba mucho balón el tema con este jugador es el posicionamiento que como tiene elevado en ataque me parece que se sube bastante entonces a veces no está bien colocado pero cuando yo lo manejo si roba bastantes balones así que en este tema pues está bien una buena carta pero tienes que acompañar a alguien más defensivo luego está Salvio banda izquierda está Cecilio este de Cecilio Domínguez y MCO o quien más que Juan Román Riquelme luego vamos a y vamos a poner de una vez el delantero que supongo que ya todos saben quién es el delantero en la Pache Tevez y vamos a comenzar con la ofensiva banda derecha Salvio Salvio no sé si por lo que sea el tema de que las bandas nuevas aprovecho bastante pero me parece que corre bien corre bien tira bien y pasa bien o sea pero para este juego hace falta más que eso y en la agilidad a pesar de que tiene muy buen estado de agilidad y es un jugador como no es tan alto me parece que en el tema agilidad le falta bastante a veces lo siento un poco tosco y para su estatura eso me causa conflicto aparte de que le hace falta bastante fuerza ahorita laterales increíblemente fuertes y eso le afecta en el aspecto de que cuando le mete en el cuerpo es súper común súper común que lo saquen volando luego Cecilio Domínguez este me sorprendió porque a pesar de que ven que dice nada más un gol y dos asistencias influye más en el juego que Salvio porque a pesar de que tiene peor tiro y peor pase que la verdad el tiro sobre todo si se siente el tiro es mucho peor hay que ser realistas Salvio tiene mejor que este Cecilio aparte que Salvio tiene 4 de pie débil y este solo tiene 3 pero este jugador lo siento más rápido mucho más ágil a pesar de que sea más tosco por stats y siento que es más difícil que le roben la bola cuando la tienen los pies eso sí en tema pases y tiro pasa mucho mejor y tiene mucho mejor Salvio pero será que este jugador tal es porque esperaba menos y esperaba más de Salvio y me sorprendió luego MCO Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme 5 de skills 4 de pie débil medio bajo eso lo mata un poco porque a veces en cancha no lo encuentras porque como tiene bajo en defensa y medio en ataque se queda como flotando 6 goles 4 asistencias en 14 partidos es lento es una carta lenta sí hay que decirlo no es tan lento como uno puede imaginar o sea en la posición de MCO que no se ocupa tanto ritmo la verdad ha habido una que otra jugada pero pocas jugadas he dicho así como que ay no corre nada o sea han sido pocas jugadas pero sí se siente sobre todo el tema con este Riquelme es que para ser MCO es un jugador bastante alto y de estatura y que hay jugadas en las que se siente un poco tosco la verdad pues aparte para ser un jugador alto y un poco tosco le falta mucha fuerza entonces cuando te enfrentes contra contreciones tipo Pogba Sissoko Vidal Sumer Hit o Kanté mismo cuando te metan el cuerpo es muy fácil que te la roben y aunque tenga 5 skills a veces hago elásticas o así pero le falta un poquito de agilidad y entonces no se queda con la bola pero tirando es muy bueno da buenos pases tiene la plus de 5 skills es un jugador divertido más que nada luego Tevez Tevez si me sorprendió 4-4 en 14 partidos 19 goles una asistencia elevado o bajo que a mí en los delanteros eso me gusta mucho se posiciona brutalmente bien este Tevez yo creo que por esos niveles de esfuerzo que tiene ritmo brutal yo diría ritmo casi perfecto porque se siente en el game se siente muy bien el ritmo tiro espectacular el tiro para mí es perfecto este Tevez mete muchísimos balones sorprendentemente mete muchísimos tiros pase ahí ahí el pase a veces si me falla unos pases un poco claros la verdad el pase pero pues en el delantero no requiere tanto eso regate perfecto la verdad en game no se siente nada tosco se siente muy ágil de hecho este Tevez eso y fuerza tiene bastante fuerza se siente los que han usado Riverie lo siento muy similar a Riverie aparte tiene tiro colocado tiro con el pie exterior que ayuda muchísimo es una cartaza espectacular este Tevez la verdad lo recomiendo de toda la ofensiva es el mejor jugador y se nota se nota es muy parecido a Riverie solamente que no tiene las 5 skills y de ahí del todo el equipo recomendaría después este Ignacio que puede ser un buen box to box y a bustos son mis 3 cartas favoritas de este equipo y pues vamos a comenzar con el resumen comenzamos contra este primer rival que tiene un equipo bastante raro porque metió a Humil sin química yo creo que porque le expulsaron a algún jugador y luego tenía a Vertogen ahí super lento no se un equipo bastante raro luego en la media cancha me parece que usar a De Bruin de MC junto a Arnold en una 4-3-3-4 me parece que descuida mucho del tema defensivo en la media cancha minuto 20 que jugaba con Rojas que filtraba para Carlitos y Carlitos vean que bien se daba la media vuelta ahí luego Rojas ahí buscamos el espacio de Tacum para el Apache y el Apache que tiraba el primer poste tiro bastante fuerte la notaba como ven el Apache se gira bastante bastante bien bastante ágil vean ahí se da la vuelta Tevez buscamos el espacio tocamos para Ignacio Fernández que picaba Tevez solo de frente y vean ese tiro ese tiro es súper complicado y la notaba bastante bien minuto 30 2 a 0 gol de la Apache Tevez papá empezamos bien y luego vamos hasta el minuto 35 otra vez ahora para Salvio Salvio para Cecilio que Cecilio vean el pase que le da traza a Salvio y Salvio de Zurda notaba un buen gol de frente difícil que la fallara de frente con el 3 a 0 el rival nos iba a tirar del cable obviamente yo creo que se desesperó el rival este esos son solo dos partidos pero porque este partido van a decir pues para qué metes dos partidos y uno súper corto que obviamente vean domine brutalmente este es el primer partido empezamos 1 a 0 a favor pero van a ver si ustedes creen que no existe el handicap vean este partido gente este partido va a ser una fiesta el equipo para empezar súper random tiene a Ronaldo super prime que yo creo que le salió en un sobre porque si no lo entiendo y luego la defensa puros oros normales y Masuaku luego ese Fred de 6 James de objetivos un equipo súper random o sea pero súper random no entiendo esto y ese Salvio le daba la vida al rival vean minuto 2 apenas ahí el espacio que abre mi defensa no sé por qué y anotaba el gol su Nazario créanme que no podía este partido no podía controlar las defensas se movían súper toscos vean ahí ahí como se giró mi defensa quedó otra vez solo Ronaldo 2 a 0 minuto 10 iba perdiendo minuto 19 otra vez su Ronaldo Nazario vean ahí como se giraba mis centrales lo sentía súper toscos no decía por el lag o era no sé qué estaba pasando ahí se abrió un buen espacio el rival eso sí con esa finta así me la comí la verdad esas dos fintas así me las comí bastante y luego ese tiro súper colocado que esos tipos son las que digo que Armani no saque y la mayoría de porteros sí sacan luego aquí minuto 25 jugada del Apache me anotaba el 3 a 1 para respirar un poco minuto 25 nos quedaba bastante partido para poder remontar tenía fe porque la verdad el rival no era tan bueno solamente que descuidos ahí luego en un tiro de esquina aquí ya se mueve bien el central López y anotaba el 2 a 3 pensamos en la remontada minuto 30 nos quedaba bastante el partido pero el 37 otra vez con su Nazario se daba la vuelta para atrás para adelante buscaba el espacio Mateos Pereira se hacían la finta y ahí mi central vean no podía moverlo se sentía súper tronco y tiro cruzado de Nazario obviamente no iba a fallar Nazario 2 a 4 minuto 47 ya metíamos los revulsivos ya saben que me revulsivos son Atal Sancho y Opara y Atal me anotaba el 3 a 4 luego aquí minuto 54 Rojas buscando el espacio en el centro hacíamos una finta y me hacía penal ahí íbamos a tirarlo a amagar a tirarlo a la derecha para que se comiera la finta y tiramos al centro solo tiramos así los penales cuando es el primer penal porque siento que la mayoría de rivales se tiran siempre a un lado pensando que uno lo va a hacer así minuto 58 vean esta jugada con Atal nos quitamos bien de sus centrales de frente obviamente Atal no iba a fallar 5-4 partidos de momento ya lo sentía más cómodo íbamos ganando la verdad el rival no era muy bueno hay que decirlo y la plantilla era bastante mala del rival quitando a Nazario vean minuto 60 o sea en pocos minutos le metió un montón de gols porque no era muy bueno aquí jugaba para Sancho vean como defendía el rival vean como defendía ahí nos quitamos a toda su defensa como 3 veces y anotamos el 6 a 4 pero no sé que hizo el rival sacó raramente a Ronaldo Nazario y metió al Chucky Lozano delantero el 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 entonces este rival era super random lo más random que me ha pasado y vean aquí esta jugada James estoy cubriendo el pase todo momento estoy cubriendo el pase estoy cubriendo el pase y ahí mi central no sé por qué no mete el pie para quitarlo pero bueno me anotaba el 6 a 5 luego esta jugada otra vez mi defensa nunca ponía el pie al pase pero bueno igual creo que debe haber defendido otra vez un poco mejor 6 a 6 tiempo extra el rival 6 tiros 6 goles con 37% de posesión increíble este partido honestamente increíble sentía un handicap gente se los juro este partido era injugable minuto 100 minuto 100 hacíamos esta jugada en el centro se daba la vuelta tal y a tal de frente obviamente no iba a fallar 7-6 nos poníamos ya la verdad este partido super complicado y todo para que al minuto 112 aquí tira un pase largo para James James se la devuelve a Lozano y ahí si me moví mal con los centrales la verdad ahí si defendí mal en esta jugada si debo admitir que defendí super mal y me anotaba el 7-7 nos íbamos a penales tanda de penales contra este rival que tiene la suerte del universo primer penal aquí tenemos un poquito de suerte aunque si bien lo tiramos en time finishing en verde que es más fácil de anotarlo así luego el rival nos anotaba el primer penal al centro y vamos a venir aquí con el segundo penal otra vez a donde mismo porque pues el rival yo creo que va a pensar que se la voy a cambiar de lado pero al final otra vez tenemos un poco de suerte hay que decirlo y entraba el penal y aquí yo supongo que el rival va a tirar al centro a la izquierda y tapamos el penal estoy pensando en tirarlo otra vez al mismo lado pero quiero asegurar al centro y el rival se termina quedando en el centro tapándome el penal luego aquí me anotaría este penal al centro al centro arriba y penal difícil de atajar siguiente penal tiramos a la derecha con el apache tratando de hacer siempre time finishing en verde pero lo engañamos al final y tiramos se la cambiamos de lado luego siguiente penal para el rival aquí me la cambiaba de lado bien nada que hacer penal para nosotros teníamos que asegurar ya este penal porque necesitaba honestamente necesitaba la victoria no podía perder en el segundo partido anotamos bien con salvio y último penal del rival y van a ver lo que hace el rival van a ver lo que hace el rival solo falla el penal con esto nos llevamos a la victoria merecida victoria honestamente el rival 7, 8 tiros y 7 goles algo así horrible horrible las estadísticas del partido horrible el partido en general esto si es una demostración de lo que es FIFA 8 tiros 7 goles del rival nosotros 13 tiros 7 goles y 64% de posición tuvimos nosotros vean la presión de pases el rival 83 y nosotros 92 de presión de pases o sea jugamos mucho mejor pero no tiene sentido este juego y pues bueno gente gracias por ver este video dejen su like y comenten en sus canales para seguir viendo más videos no olviden seguirme en Twitter que está en mi descripción en Twitch que también está en mi descripción para que me ayuden muchísimo siguiendo esas redes sociales y pues hasta el próximo no olviden de